Y aquí estamos chavales en Toy Story Increíble, pero cierto Wow Las robadas de la peli Casa de Andy Si no me equivoco, es un juego de la Play 1, bro Yo no lo llegué a jugar en su momento Y... Wow La cara, tío, la cara de él Wow Madre mía, para matarlo, eh Impresionante Wow Wow El Stripper, bro, espectacular Wow El reflejo, bro Increíble Escucha 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 Joder Hasta el infinito y más allá Mamá, mamá Mira, no me toques la polla, eh, cerda Me hacen falta unas monedas, Bus ¿No ves que voy de coca, bro? No tengo tiempo Me hacen falta unas monedas, Bus Wow, como en la peli Me hace falta unas rayitas, Bus Mierda Wow, increíble Se suelta solo Increíble también Joder, con la camaridad Juguete estúpido Joder, la familia No hay tiempo que perder No hay cocaína que perder Joder, la familia Puta oreja de mierda Venga, tío Me hacen falta unas monedas, Bus Ten falta unas monedas, Bus Me hacen falta unas monedas, Bus 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 No hay tiempo que perder No hay semen que perder Me hacen falta unas monedas, Bus Barrio de Andy Nada, desaparece el coche Ya está dando la vuelta Mira, ¿qué coño voy a ganarle a ese puto coche? ¿Estamos locos? ¿Qué coño voy a ganarle al coche, tío? Madre mía Madre mía Qué flipada Se meten, chaval Madre mía Mira, termina tu coche de mierda Ya está el hibibollas ¿Qué? ¡Mentira! ¡Busla y pollas! ¡Venga! A ver Que estás aquí Ya empieza a pedir dinero No, por favor Por favor Por favor, no hagas cosas Hombres pequeñinos Cámara No hay semen que perder ¿Quieres que llegue? ¡Ey! ¡Uepa, mamen! ¡Wow! A ver, a ver A ver Porque estas físicas van como les sale de la polla Ahí ¡Wow! Madre mía A la piscina La cámara Por favor, no te caigas ¿Qué dices? ¡Busla y guiar llamando al mando estelar! Responda